El... El room, pero soy yo, DJ Osmar Alberto, DJ Osmar Alberto. Ni si te ponen los patines no alcanzan, ni con turbo, muñequito. Métete, pa' que sientas el meque. 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 Maris Gisela, Maris Gisela, you say, Maris Gisela, you say, Maris Gisela, Maris Gisela, Maris Gisela. Tómate algo en la buena, porque en la mala se encasquilla. Oye, no, escúchalo. Maris Gisela, Maris Gisela, Maris Gisela.